Hola, ¿qué tal pequeños? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro video aquí en mi canal. Yo soy Ambers y bueno, en esta ocasión les traigo un video tipo review otra vez de otro evento al que asistí la semana pasada. Es un video en el que voy a hablar un poquito y también les voy a enseñar como imágenes de todo lo que grabé durante el evento. Que bueno, como se podrán dar cuenta en el título y la miniatura, el evento fue algo así como la Expo Ramen o, bueno, Museo del Ramen. Debo empezar diciendo que, por desgracia, no fue un evento que disfrutara como al 100% porque no fue para nada lo que, ni lo que me esperaba, ni lo que habían estado como anunciando. O sea, fue como que algo totalmente diferente y, bueno, en mi opinión como que eso deslució mucho, ¿no? Para empezar, esta onda de lo del Museo del Ramen, como que daban a entender que era como un evento en el cual iban a ver, pues literalmente como un museo, ¿no? A lo mejor la historia del ramen, datos curiosos, los tiempos de ramen que hay, no sé, cómo surge, dónde surge, el ramen instantáneo, el ramen tradicional. No sé, no sé, entre otras cosas, a lo mejor incluso también un área como de degustaciones. También dado los organizadores, los expositores que estaban organizando el evento, vaya, que te enseñaban a lo mejor hacer ramen. También, que iban a vender como productos para poder tu cocina ramen, no sé, los fideos u otro tipo de elementos, no sé, así, varios de ese tipo de cosas, ¿no? Como algo como que un poco más enriquecedor, porque bueno, aparte el evento costaba y se supone que te incluía como una degustación, ¿no? Entonces, bueno, dices, pues piensas que a lo mejor como pláticas, etcétera, etcétera, pero pues no. El evento en sí fue solamente entrar a un lugar, que fue un salón de eventos, lleno de varios puestecitos pequeños, para comer comida, entre ellos sobre todo, bueno, ramen. En sí, diferentes tipos de ramen, supuestamente, y otros productos de matcha, como tipo fast food japonesa, ¿no? O sea, kushiages y rollos y cosas así. Y lo curioso de todo es que no nada más era como un evento en el que entrabas nada más para comer, sino que encima te costaba lo que compraras. Entonces, pues como que siento yo que desluce mucho. Como que no está padre eso de que pagues un boleto de entrada para una exposición, en la cual es como entrar al fast food de un centro comercial, porque solo hay diferentes puestos de comida, todo te lo venden, y mesas con sillas para que te sientes a comer. Entonces, no sé, como que siento que eso no estuvo padre, porque pues nada más pagaste por ir a pagar y a comer ramen. No estuvo bien como aterrizada esa idea. No, como que pagar un boleto de entrada para ir a comer como a un centro comercial, como a un fast food encima, donde están como que todas las mesas y sillas, sí, como en un fast food, o sea, que compartes mesas y todo en el mismo área donde está la comida y la están preparando. Y al ser un lugar que no tenía como mucha ventilación, pues estás como que dentro del olor de la comida todo el tiempo. Considero que no es como lo más, más padre, como que no fue el evento del año. Y bueno, por ejemplo, la degustación de sake, pues sí estaba bien, o sea, bien, pero digo, obviamente al ser degustación son degustaciones así de poquitas, en una como tacitas así chiquitas, y pues vaya, no es algo que puedas estacionarte ahí todo el día, ¿no? Estar degustando sake todo el día, ¿no? O tantas horas, es como que no puedes, es como que no tiene lógica, ¿no? Entonces, bueno, en lo personal sí me quedó de ver, me desilusioné un poco al respecto, y bueno, pues, yo diría que de una calificación del 1 al 10 le doy un 7, pues por ese tipo de fallas y cosas raras, ¿no? Que no, como que no tenía mucho que ver el evento en sí, y bueno, para lo que yo pensaba que era, se me hacía un precio como accesible, pero para lo que yo vi, me pareció un precio demasiado caro. Como que no, no creo que haya sido el precio ideal para, para eso que, que realmente fue. Entonces, por eso yo como calificación final le doy un 7, pero bueno, eso es solamente mi opinión. Yo y la mayoría de las personas que vi en el evento, pues estaban como muy felices, ¿no? O sea, de verdad, muy, muy a gusto, ¿no? Por supuesto que hay muchas opiniones. Y bueno, les voy a dejar ahora sí ya el resto del video, para que ustedes mismos vean más o menos cómo estuvo, qué hubo y de qué trató el asunto. Y bueno, vamos con el video. 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 Y bueno, pequeños, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que lo disfrutaran. Y pues sobre todo que puedan entender como el porqué de mi punto de vista de que no disfruté al 100% este evento. No lo calificó el 100% como malo, o sea, no creo que haya sido tan malo, pero sí me quedó a deber un poco. Si fueron al evento, déjenme en la caja de comentarios, comentenme a ustedes qué les pareció. Y si no fueron, pues en base a lo que vean en este video, pues también díganme más o menos como qué calificación le darían a este lugar, ¿vale? Quiero mandar un super saludo y un abrazo lleno de mucho amor a mi querida amiga y artista Penélope, que le deseo una muy pronta recuperación. Y bueno, muchísimo ánimo en todo. Un super beso. Y bueno, pues si les gustó este video y así, como siempre, no olviden regalarme un super super like y compartirlo con todos sus amigos, fans del ramen, para ver su opinión al respecto. Y pues si son nuevos en mi canal, los invito a que se suscriban y a que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que suba un nuevo video. También tengo en las redes sociales, como Facebook e Instagram, para que también me sigan por ahí y sigamos en contacto. Muchísimas gracias a mi editor, el esguzi.jpg. No olvides también seguirlo en Facebook y en Instagram. Yo soy Ambers, los quiero muchísimo y los veré en el siguiente video. ¡Mua! ¡Bye! ¡Suscríbete!